¡Gui! 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 Frecero Junior, Draco, la Fortaleza vuelve a estar junta. No sé si esto hicieron una pequeña alianza para esta función de Arena Neza. Hacemos dinero. Esto es dinero. La Fortaleza no tuvo... No hay rivales. No digo que no haya. Los mejores ya los enfrentamos. ¿Quién sigue? ¿Los Casas? Veo cómo terminó Tiger. Quieren guerra. Guerra van a tener. Nosotros somos libres. Aquí, adiós Betos. Esto. Esto es el poder de la Fortaleza. Porque hoy reiniciamos el concepto. Draco, a ti tampoco te puedo venir a contar qué es luchar contra esos elementos. Tú estuviste en la Arena México hace no mucho y bueno, lucharon con mejores elementos y de ese tipo también de elementos. Sí, 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 ya. Pues fue lo que se venía platicando. Se dio la sorpresa aquí. La Fortaleza renace. Estamos esperando al recio. Pero por mientras, venimos por el negocio. Venimos a hacer dinero. Porque es simplemente dinero. Para esta guerra contra los Casas y Apegas inicia, es buscar su máscara y la cabellera de Felino. Hey, Casas. Máscara, cabellera. Aquí estamos dos de los mejores pesos completos. Digan lo que digan. Si ya le tocimos a lo mejor de su casa, ustedes son pan comido. ¿Qué pasó ahí? El primero el foul, le quitan la máscara. El referee no supo a quién da la victoria. Aquí lo importante de la Fortaleza es que viene a poner la bandera. Sea bien o mal, ganamos. Venimos a patear traseros a domicilio, si es que queremos. Ya lo saben. El Chilango y el Duro, otra vez juntos. La Fortaleza, así nomás.